Fue el actor más guapo de las telenovelas en México. Se retiró sin ningún motivo y así luce tras 14 años lejos de la TV preparando la cena. Mientras Ana movía la cuchara en la olla, Javier la observaba en silencio. Hace unos años, el actor y modelo, Jorge de Silva, se consagró como uno de los favoritos en México gracias al telendo que derrochó en las telenovelas Rosa Linda, Mujeres Engañadas, Abrázame Muy Fuerte y Navidad Sin Fin. Desde sus primeros trabajos demostró su talento y pasión por los melodramas. Después de consolidarse en la industria, el actor nacido en Acapulco, Guerrero, siguió brillando en televisión en proyectos como Vivan los Niños, Muchachitas como tú, Duelo de pasiones y Un gancho al corazón. A pesar de su gran grama en 2010, tuvo su última aparición en la pantalla chica. En aquel año, Jorge de Silva vivió una de sus etapas más exitosas al protagonizar la telenovela Cuando me enamoro. A partir de aquel año, puso punto final a su carrera en las telenovelas y su última colaboración la tuvo en la serie Como dice el dicho, una de las más exitosas de Televisa. Gracias a la gran trayectoria que tuvo como galán de televisión, Jorge de Silva continúa gozando de una envidiable fama que se ve reflejada en los cientos de seguidores que tiene en redes sociales. En su cuenta en Instagram suele compartir fotografías de sus actuaciones en las mejores telenovelas de Televisa. Ante sus fans en redes sociales, el actor suele compartir fotografías y videos que muestran sus trabajos que hizo en televisión. Los seguidores lo recuerdan con mucho cariño por las actuaciones que tuvo en Vivan los Niños, Muchachitas como tú y Cuidado con el Ángel. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios.